Muy bien, excelente, si de repente se acordaron todos, super bien, me gusta eso, super bien. Entonces tenemos los pronuncias de possessive, permítame. Que veíamos ayer los cuales ya me dijeron y de repente vi a Ever, Ever, ¿verdad que ya no estuvo en clase? ¿Verdad que no? No teacher. Pero estudió Ever. Yes. Excellent, I like that, very nice. Bien vi que estaba ahí participando, very nice, Ever y me acordaba que no lo había visto ayer. Así tiene que ser, ¿verdad? Yo sé que lo hacen todos y todas, así es que no es que esté diciendo que no lo hagan. All right, very nice. Entonces tenemos los possessive pronouns, que ya me lo dijeron. Mine, yours, también Anita, hello Anita y Ricardo. ¿Cómo siguió Ricardo? Más o menos. ¿Qué me le pasó? Como dice, desde ese día he estado con un dolor en mi abdominal, fui y me dijeron que solo yo hago, me agito mucho cuando hago ejercicio en la tarde. Me dijeron que era, pero no es nada grave. Ah, vaya. Pero no son las clases de inglés que lo agitan mucho. No. All right. No, de hecho ayer estuve viendo la videollamada y tenía una pregunta como para decir como eso no es mío o eso no es tuyo en forma negativa. Sí, ya lo vamos a ver Ricardo. Muy buena pregunta. Y eso me gusta que hayan visto la clase. Very nice. Ok, entonces teníamos mine, yours, his, hers. All right. A ver, theirs, ours. All right. Entonces, ¿a dónde voy a colocar yo eso nuevo que hemos aprendido? Lo voy a poner, por ejemplo, yo voy a decir, this is your pen o voy a decir, this is yours pen o solo voy a decir, this is yours. ¿Cómo voy a decir? This is your pen? This is your pen. Es una opción. Muy bien. This is your pen. También Claudita que andaba a ir manejando, pero puso atención. Very good, Claudita. Perdón. No, no, tranquila. A ver, la otra forma, ¿cuál sería? This is your, cuando ya sabemos que estamos hablando del lápiz, del pen. Excelente. Irín, Regina, this is yours. All right. Yes. Okay. Very nice. Entonces, esos. Hola. All right. Esos los ponemos, los possessive pronouns los ponemos al final, por lo general, y no decimos nada más después de él. All right. Ahora, Ricardo nos hacía la pregunta o me hacía la pregunta de cómo digo eso no es mío o eso no es tuyo. Simplemente yo voy a decir, si quiero ser específica, yo le voy a decir, this pen is not yours. Ahora, fíjese la diferencia. Yo digo, this pen, me refiero al lápiz o lapicero en este caso, lápiz, this pencil. All right. Pero luego sigo y digo, it's not, porque no es suyo, es mío. It's not yours. Y después del yours, ya no hay nada. All right. O digo yo, this mouse is not hers. Ahora, tengo que saber de qué hers estoy hablando. Sí, de Iris Rosario, de Sara, de Ana, de Silvia. Pero en el caso ya sabemos. ¿Verdad? Solo estamos con Iris Rosario, Alberto y yo en el salón de clase. Y me dice Alberto, this is Rosario. Yo le digo, no, it is not hers. Él ya me hizo referencia que era de Rosario. Ya sé de quién estoy hablando. O al revés, estuviéramos con Iris Regina y está Giovanni y está Ricardo y está Giovanni y ella y yo. Yo le digo, this is not his. Ese his nos referimos a Giovanni porque es el único que está en el salón. Sí, igual que lo que decíamos ayer, que tenemos que tener un referente previo, ¿verdad? Entonces tengo el referente que estamos con Giovanni en el mismo salón o con Iris Rosario en el mismo salón de clase. Por eso digo yo, this is not hers. It's my mouse. It's my mouse. O digo, it's mine. Nada más. Ya no tengo que decir mouse porque lo estamos viendo. ¿Sí me entienden con eso? Yes, Ricardo. Entonces para decir, eso no es suyo o eso no es suyo de ella. Usted dice, it is not hers. No es suyo de él. It is not his. No es suyo, de tuyo, de usted de verdad. Yo le digo, this is not yours, Ricardo. All right. This is not yours. It is mine. Or le digo, it is my mouse. Yes. All right. Very good. Okay. A ver, igual ayer vimos weathers and seasons. A ver quién se acuerda de algunas seasons. Tania, regáleme las cuatro seasons that there are, please. Spring. No sé cómo se dice. Spring, summer. Summer, fall and winter. And winter. Very good. Thank you, Tania. Very nice. Excellent. Tania, a ver. Tania, ¿está lista por ahí, Tania? ¿Qué se me hizo, Tania? Ahí está. Tania, su micrófono. Por acá, pero solo me acuerdo de la última que vimos, que es cuando está helado. Winter. Winter, sí. Muy bien. A ver, y del clima, porque esas son las estaciones, ¿verdad? Que ella también a Salia nos recordó. Pero, ¿y del clima? ¿Se acuerda de alguno, Tania? ¿Del clima? Ajá. Cuando usted dice, ¿qué es esto? Y usted está muriendo. Ajá. ¿Cómo dice que está? No, no mucho. La verdad que no me quedo mucho tiempo de estudiar eso. Vaya, Tania, no se preocupe. A ver, ¿qué me ayuda? ¿Si yo hago esto? Hot. Hot. Very good. Sani, Claudi. Ah, cold. Muy bien, Sani, Claudi. Mira, aquí está Sani ahora. All right, very good. Entonces, tenemos como muchas formas de decir el clima. All right, voy a pasar la asistencia ahorita y luego seguimos con lo demás. A ver. Alberto Enrique Mesa López. Presente. Ana Emperatriz Mosvides. Presente. Claudia Figenia Montes de Díaz. Presente. Edma Azalia Peña de Platero. Presente. Giovanni Alexander Lara Rivera. Presente. Eber Gabriel Rivera Alfaro. Presente. Iris Regina Hernández de Cardona. Presente. Iris Rosario Benítez de Hernández. Presente. Juan Rafael Esquina Aguilar. Vi que me puso present. Ahí está. Thank you, Juan. Katherine Madayí Orellana de Cruz. Kevin Osvaldo García Elías. Presente. Marcela María, thank you. Estrada Alvarado. Presente. María Julia Chávez Palacios. Presente, teacher. Ovidio Baltazar Orellana Granados. Me ayudan con un micrófono, porfa, que hay como interferencia. Ovidio Baltazar, no está Ovidio. Presente. Ovidio, ya lo vi. Reina Edith Ramírez de González. Presente. Ricardo Fabricio Díaz Flores. Presente. Rosa María Granados Esquivel. Presente. Rosita entrando va, ¿verdad, Rosa? Es que no la había visto. No, no se preocupe. Está súper bien. Ruth Saray... No, tranquila. Ruth Saray Gómez Ayala. Thank you. Samuel. Samuel Eliseo Berrios Berrios Berrios. Sandra Elizabeth Monge Leonzo. Presente. Sara Elizabeth Requeno Salazar. Presente. Saray del Carmen Sánchez Hernández. Silvia Elena Martínez Bojorquez. Presente. Thank you. Stephanie Alexandra Barahona Álvarez. Thank you. All right. Tania Stephanie Rodríguez Choto. Present. Vanessa Iliana Ayala Aguilar. Present. Walter Alexander Quintanilla Cortés. Present. Thank you, Walter. And Wendy Leticia Hernández de Enriquez. All right, guys. Very good. Okay. Very nice. Súper bien. Están casi, bueno, mucho más de la mayoría. A ver. ¿Cómo vamos con la plataforma? Vamos avanzando, niños, niñas. Sí. Yes. All right. Súper bien. All right. Very good. Okay. Entonces, hoy seguimos. Hoy, ah, muy bien. Hoy seguimos con Present Continuous. All right. Ese vamos a ver ahora. El Present Continuous. Y lo vamos a dedicar ahora. Es como el tema más grueso. Lo vamos a unir en el sentido de que vamos a ver las Present Continuous. In Affirmative Sentences, Negative Sentences, WH Questions. All right. Acuérdense que las WH ya las hemos visto, que es what, where, why, how, which, who. Solo que hoy con el presente continuo lo vamos a unir y luego nos quedaría el tema de la hora. All right. Entonces, entre ahora que es martes y mañana vemos el presente continuo y luego el último día nos dedicamos a la hora y prácticamente we're done. All right. Lo que pasa que en la plataforma se ven como más porque cada día dividimos que afirmativas, que negativas, pero al final lo vamos a cubrir todo. No se preocupe. All right. Very good. A ver. Present Continuous. Alguien ayúdeme que a mí se me olvidó que es el Present Continuous. Yo padezco de eso. De repente se me olvida todo. Ajá. Estoy yendo ING al final. Ah, ING, Rosa. Very nice. OK. Alguien más. Ayúdeme, please. Ajá. La acción que se anda realizando. Me hablaron todos al mismo tiempo que Galán. Eso quiere decir que han estudiado. Alberto, dígame. Una acción que se anda realizando. Ah, very nice, Alberto. Very nice. Alguien más abrió micrófono. Hi, teacher. Yes, Claudita. Es un verbo en acción. Es un verbo en acción. Es un verbo en acción. Es un verbo de acción en acción. Me gusta esa definición, Claudita. Very nice. Ajá. Another one. María. María Julia, no sé si me quiere decir algo, pero sí. No. No. OK. All right. A ver. Yes, Iris, Rosario. Disculpe, dígame. Por ejemplo, you are wearing shoes. Sí. Excellent. You're wearing shoes. Very nice. Uno más. Alguien más que me ayude. Creo que ya me mueve. She is shopping. Excuse me, Ricardo. She is shopping. She is shopping. Sí. I like shopping. All right. Very good, Ricardo. Entonces, el presente continuo, así como lo dijeron los compañeros y compañeras, uno es un verbo de acción. Quiere decir que hay movimiento. ¿Verdad? Cuando usted dice dancing, usted se mueve. All right. Cuando dice running, también se mueve. Cuando dice sleeping, pues sí se mueve mucho, pero está dormidita. All right. Pero hay movimiento. ¿Ok? Entonces, es un verbo de acción que le tenemos que poner el ING, como bien dijeron por ahí, o el ING, para unirlo con lo que decía Alberto, que es una acción que sucede en este momento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo yo ahorita? Bueno, ¿qué estaba haciendo hace un ratito? Yes. Hablando. Talking. Yes. ¿Y ustedes qué están haciendo? Listening. Escuchando. Listening. Escuchando. ¿Verdad? ¿Hay alguien que está durmiendo? No, ¿verdad? Yo no veo a ninguno durmiendo. Ajá. Very nice. Comiendo. ¿Alguien que esté comiendo ahorita? No me dé hambre que no he almorzado todavía. All right. No? Ok. No eating. All right. Entonces, son actividades que estamos haciendo in this moment. All right. Ahora, ¿cuál es la estructura a seguir cuando usamos el presente continuo? Les voy a presentar mi pizarrita y luego vemos ahí otra presentación. Vamos a ver. Present continuous. Usted ponga ahí en su cuaderno. Present continuous. All right. Entonces, lo formamos de esta manera. Vamos a escribir. Subject. Blast. To be. Blast. Verb. I-N-G. Blast. Complement. Esa es una oración afirmativa. Cuando yo le digo, yo estoy hablando. Usted me está escuchando. Él está comiendo. No es el caso. Nosotros estamos estudiando. Es una oración afirmativa en presente continuo. The activity is happening in this moment. Ok. Entonces, cuando ponemos S por subject, el B, cuando decimos to be, ese lo vamos a cambiar dependiendo de quién usted está hablando. Si usted está hablando de ellos, decimos... La S, ¿qué significaba a mí? Ah, subject. Sujeto. Ok. Subject. Ok. Yes. O pronombre personal. All right. Ok. Entonces, subject. Si yo digo they, ¿con qué tubi lo voy a conjugar? ¿Con am, con is o con are? Are. Are. Siempre. Si yo digo Ricardo, am, is, or are? Is. Is. Si yo digo I. Am. No de dolor, sino que de person. Am. Am. All right. I am. Ok. Luego va el verbo, cualquier verbo de acción, así como dijo Claudia, y luego el complemento. Entonces, yo voy a poner Susana. Susana is watching TV. All right. Susana is the subject. Is es el verbo to be. Watch es el verbo, pero le agrego ing. Watching. ¿Y qué está observando ella o qué está viendo ella? La tele. She. Susana. Susana, yes. Susana is watching TV. Simple. Mire qué fácil es. All right. ¿Verdad que bien fácil? All right. Susana is watching TV. Eso es en affirmative sentences. All right. Entonces, ¿qué pasa si yo voy a decir que no está viendo tele? Voy a poner subject, plus to be, plus not, plus the verb, ing, plus the complement. Entonces, yo digo, vamos a ver. Marce and, uh, Marce and Elena are not working. Working in the afternoon. No están, uh, no, pero es, no lo copié. They are not working. Lo voy a, las voy a confundir. Right now. Ahí. Marce and Elena are not working right now. No están trabajando. All right. Ellas no están trabajando. Marce and Elena are not, um, are not working right now. Entonces, si se fija, la diferencia entre la de arriba y la de abajo es el not. Para usted decir que no, va a decir not. All right. Yes. Yes. Okay. Voy a dejar de compartir un segundo. Do you have questions? Questions? No questions. Okay. Perdón. Lleva siempre ese orden. O sea, sujeto siempre va a estar adelante. Claro. Sí. Pero el primer. Siempre. Sí. Sí, sí, sí. ¿Puede ser el verbo el primero? No. No. Oh, ok. No, no. Es como que usted va a decir, entonces, querer yo comer tortillas. All right. Entonces, él va a oír así, ¿verdad? Entonces, siempre lleve el orden. All right. Yes. La segunda oración dijo que era para qué? Perdón, Marce. La segunda oración, ¿para qué era? La primera es afirmativa. La primera es afirmativa. La segunda es negativa porque Evel not. Ah, va. Gracias. Muy bien. Siempre que usted vea el not, es negativo. Dígame, Evel. Una consulta, teacher. Y digamos que si queremos convertir esas oraciones en preguntas, solo cambiamos el ver tu vida nada más. Exacto. Ya ve que bien fácil, Evel. Si usted ya es trilingüe, creo yo. All right. Sí. Solo le cambian la posición. Eso lo vamos a ver. No se preocupe, pero sí. Sí, Evel. Muy bien. Lo antepone. ¿Verdad? Very good. Okay. Anybody else? ¿Questions? A ver. O no hay preguntas. Okay. Perfecto. Entonces, quiero una oración afirmativa y otra diferente negativa. A ver cómo le sale. Les doy exactamente un minuto. Gracias. Gracias. Falta medio minuto ya. Gracias. 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 Carla is dancing at the party. Estaría bien. Súper bien. Súper bien, Tania. Nice. Very nice. Ahí veo a Josué. Josué is cleaning the house. Very nice. Yes. Very nice. Hi, Josué. Very good. Ok. Yo creo que estamos listos. Yo escuché súper buena. La otra que le pregunté. David is not studying. Sí. Está bien. Sí. Sí. Claro. La sopa se toma, Anita. Yo así como, ah, no entendía, pero ya entendía. Pero está bien si yo puse Carla is drinking juice. Sí. Súper bien, María Julia. Sí. Yes. Very nice. Ok. Escuchemos entonces. Perdón, María Julia. Y la otra, este, si digo, Elena and Betty are not playing right now. Súper bien, María Julia. All right. Tienen que tener confianza en ustedes mismos. Las oraciones están súper bien. All right. Y si se equivocan, pues no pasa nada. La borran y pues desocupe el lápiz mejor. A ver. Vamos a ver. Azalia, tell me your sentences, please. Juana is listening to music. Juana is listening to music. Perdón, perdón. Repítemelo, Azali. Juana is listening to music. Listen or listening, Azalia, Marina. Listening. Listening. Very good. Yes. Listening. La otra es, Sara and Sophia are not playing right now. Perfect. Very good, Azalia. Nice. Okay. Iris Rosario. Ajá. Iris Rosario. Okay. Eric is jumping in the Humper? No sé cómo se pronuncia eso. Humper. ¿Qué es eso? En el lugar donde saltan. Ah, en el saltarín. Ajá. Ah, se me fue. A Humper. No se hace. Jump. It's okay. Yeah, it's okay. All right. Jumping. Jumping. Es que jumping es saltando. Okay. And my song is running. Sí. Corriendo. And negative is Emily is not dancing in the party. Oh, my goodness. Okay. Very nice. Excellent, Irene Rosario. Sandrita. Sandra Elizabeth. Isabel. Hola. Sí, yo ahorita solo hice la. La. Eh. ¿Cómo es? La positiva. A ver. Cuéntenosla. My brother is running in the park. My brother is? Running in the park. Muy bien. Yes, yes. Andita. Very nice. Okay. Walter. Walter. Okay. I am reading a book. Excellent. Negative. I am not reading a book. You're not reading a book. Because I'm watching Facebook. Ah, because you're watching Facebook. No, mejor leer libro. All right. Very nice. Yes, Walter. Super. All right. Alberto. They are dancing a piece. Okay. Vanessa is not writing a poem. Nice, Alberto. Nice sentence as ever. Gabriel. Aha. La primera es Ever and his son are playing soccer. Okay. Y la negative Juan is not reading a book. Nice. Ricardo. Mario is driving a car. Sergio is not running right now. Okay. He's not running right now. Eddie Ramirez. Antonella is eating pizza. Nice. Okay. Y Camila are not swimming in the beach. Camila is not or are not, Eddie? Is not. Si, porque solo es una Camila, verdad? Yes. Very nice. Nice. Okay. Excellent. Very good. Ana Emperatriz. Yes, Anita. La afirmativa, Julie is eating ice cream. Okay. Y la negativa, they are not playing soccer. All right. ¿Y qué pasó con la sopa? All right. That's okay. No se preocupe. A ver, Marce. Yo solo hice la afirmativa porque me cuesta un poco la negativa. A ver, no se preocupe, Marce. Dígame la afirmativa. María is studying English. María is studying English. Vaya. Entonces esa misma, Marce, póngale, María is not studying English. Solo póngale el not entre el verbo to be. Exacto. Si es bien fácil. Solo póngale el not, Marce, entre el verbo to be y el verbo. Okay. Ahí es la posición. Ahí hace la negativa que usted quiera. Very good. A ver, Ovidio. La afirmativa es, my cousin is playing soccer. Nice. Okay. La negativa es Marcos, and they are not studying right now. Perfect. Very good, Ovidio. All right. A ver, para los que no me pudieron decir la oración, quiero que hagamos una cosa. Como ustedes no tienen pena, y si tienen pena, se la van a quitar ahorita. All right. Entonces, a ver, Claudita va a empezar. Les voy a dar el orden. Claudia va primero, después Sara, después Iris, Regina. Acuérdese porque a mí se me va a olvidar. Claudia, Sara, Iris, Regina, Giovanni, and Rosa. All right. Yes. Ese es el orden. Piensen en una actividad. Haga la actividad. O sea, haga la mímica y a alguien de los demás le vamos a decir la oración. All right. Yes. No diga nada. Usted diga nada. Solo haga la acción. Okay. Yes. A ver, Claudita, empezamos con usted. Everybody watching Claudita. Y si no la pueden ver, traten de enfocarla por ahí. Que ahí está Claudia. Ajá. What is Claudita doing? She's writing. She's writing. She's writing. She's writing. She's writing. She's writing a book. She's writing an odd book. Yes. Yes, Claudita, you're writing. Yes. 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 Very good, Claudia. Nice. All right. All right. Sarita. Sara. Es iba a ser yo. Fíjese, Sara. All right. What is Sara doing? No la vieron. Pongan a Sarita. Otra vez, Sarita. No la vieron. Pongan a Sarita. Hasta roncando está. She's sleeping. She's sleeping. She's sleeping. She's sleeping. Very nice. Smelling. Very good. It is. Qué lindas flowers. All right. Giovanni. Ah, what is he doing? Siga, siga. Porque no lo ven. He's eating. He's eating. Very good. Yes. Very good. Y quién era el último? Yo. Ah, Rosita. Ajá, Rosa. What is she doing? Her water is. Ah. ¿Cuál es el verbo? No. She's. Is drink. Drinking. Drinking. Drinking water. All right. Sí, se va a llenar de agua. Pobre Rosita que no le adivinamos el verbo. All right. Very nice. Okay. Drinking. Okay. Entonces, a lo que quiero llegar es lo siguiente. Cuando usamos presente continuo, hay una, así como ayer fue el día de los enamorados. Okay. El verbo to be con el verbo con ing están enamorados. Ellos van juntos a donde ellos, donde va uno va el otro. Okay. Ellos no se separan nunca. All right. A qué me refiero? Les voy a volver a poner mi pizarra aquí. Si usted se fija, aquí va el verbo to be. Sí. Y aquí va el ing. Ellos son novios. Se casaron hace muchos años y son así como eternos. Lovers. All right. Lo que usted no puede hacer y no se le ocurra hacer. Voy a borrar aquí. Es lo siguiente. Por favor, nunca me vayan a hacer esto. She drinking soda. Eso está, pero horrible. All right. She drinking soda. No. Necesito el verbo to be. Eso está malo. All right. No lo separe. Ellos se quieren. El verbo to be con el ing. All right. Tienen que ir de la mano. Tampoco me vaya a hacer esto. No sé cuál es peor. Lo que los dos. She drinking soda. No. All right. Esas combinaciones. No hay combinación ahí. All right. Necesita ir de la mano. Entonces mi oración perfecta. Es. She is drinking soda. Esa está bien. Okay. Si me entienden con eso. Mire, esta está mala. Esta está mala. Pero esta está nice. Si la ven. Entonces por eso cuando de repente no sé si es por pena o porque nos cuesta decirlo. Tienen que ser bien claro a la hora de usar el ing. ¿Verdad? No digan she is drinking soda. ¿Cómo? She is drinking soda. O sea, tiene que decir drinking. Que no le de pena a Juan porque me está manchando mi pizarra Juan. All right. Okay. Si me entienden eso. Lo que les estoy diciendo. Entonces el verbo to be va de la mano con el ing. No importa si es afirmativo, negative, or question. ¿Me entienden con eso? Yes, teacher. Yes. Yes. ¿Están seguros y seguras que me entienden? Yes. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. A ver, solo déjeme cerrar aquí una cosa que tenía abierta. Okay. Vamos a hacer un ejercicio para ver si es cierto que me haya entendido. Okay. Ahorita voy. Si. Dating it lock properly. Yes, Candice. Sí. Tenga me paciencia. Ya lo encontré. Solo está cargando. Okay. 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 ok 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 No puede ser. En lo que usted está esperándome ahí, haga algunas oraciones y si quiere se las revisamos ahí para que me den un chancecito aquí. A ver, vamos a hacer estas, ya les digo. Suficientes están aquí. Ok, veamos entonces. Vamos a hacer esta. Quiero que le tome foto a esto. Se los comparto ahorita. All right, tómenmele foto. De la 1 a la 15 vamos a hacer nada más. Suficientes. ¿Qué van a hacer? Se van a ir con sus compañeros. La 12, intentenla hacer porque la 12 es pregunta, pero no la hemos visto todavía, pero usted intenta hacerla. De la 1 a la 15. ¿Finished taking the picture? Yes. Yes. Hello, hello. Teacher, hasta la 14 le veo. Y ahora, ahí hasta la 20. Gracias. Excelente. Trate de avanzar hasta la 15. All right. A ver, los mando a los grupos. La idea es leer con su compañero o compañera la oración y decidir cómo van a poner el verbo. Si en caso dice not, háganla negativa. Si no dice not, pues es afirmativa. All right. All right. All right. Okay, guys. Vámonos. All right. 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 Tania, ¿se acuerda en qué grupo estaba, en el 3? Con Walter estaba. Con Walter y Alberto. Sí. Ahorita, ahorita lo mando. Bueno. 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 propósito. Bueno. Gracias. 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 Excelente. Did you finish? Yes. Excellent. Very nice. Súper fácil, ¿verdad? Más o menos. Claro. La pronunciación nos cuesta. Sí, claro. All right. Ya la vamos a ver. No se preocupe. ¿Con quién trabajó? Con Giovanni y Vanessa. No me acuerdo cómo se llamaba la niña. Okay. All right. Ya están entrando todos. Walter, hello. Hello. Are you? Did you finish, Walter? I'm great, Walter. Thank you. I'm just very hungry. Me too. Yeah. It's. All Salvadorians have. We are two. Yeah. Very nice. All right. Girls, guys. Let's check the sentences. ¿Lograron terminar las quince? O hicieron más? Quince nada más. Quince nada más. Qué barbaridad. All right. Veamos. No, no se preocupe. A ver, veamos entonces. We have here. No sé qué las hice. Permite. Aprende otro. I know. What did I do with my sentences? All right. Veamos entonces. Tenemos present continuous here. Ahorita. Okay. Let's see. Walter. Number one. Me la lee ya. Como la dejaron? Todita. Ajá. ¿Qué se me hizo, Walter? Okay. I'm here. I'm watching a reality show. Reality. Yes. I am. I am watching a reality show on TV. Excellent. Very nice, Walter. Thank you. All right. Rosa. Number two. My favorite thing is winning. Is winning. Le puso el list, verdad? Si. Is winning. Winning. Very nice. All right. Maria Julia. Number three. Someone is swimming in the sea. Excellent. Someone is swimming in the sea. Very nice. Ever. Number four. Ahorita picture. Two people are cooking dinner on TV. Oh, nice. Very good. Um, Ricardo number five. We are not watching a soap opera. Nice. Very good. Ricardo, Ricardo, no lo veo. Alberto, number six. I am not doing my homework. I am not doing my homework. Very good. Thank you, Ricardo. Ya lo veo. Giovanni, next one. Mom is reading a magazine. Mom is reading a magazine. Very nice. Thank you. Uh, let's see. Iris Regina, number eight. My brother is not listening to the radio. Excellent. Very nice. Anita, number nine. That is not cooking dinner. Perfect. Y Rosario, number 10. And Rosario. Excuse me. I'm sorry. Tara is. Tara is talking by phone. Excellent. Very nice. Asalia, number 11. Joy is playing on the computer. Very nice. Yes. Marce. A ver. ¿Lograron hacer las 12, Marce, en su grupo? No. Llegamos hasta las 7. Ok. Ok. No se preocupe. ¿Alguien logró hacer las 12? Sí, teacher. Yo no sé si es correcto. A ver. Who is watching TV? Excellent. Super bien. Very nice. Si les pudiera dar un punto, se los diera. Pero se los doy de forma imaginaria. All right. Who is watching TV? Very nice. Super. Number 13. Tina. ¿Qué me hace esa? Claudita. Excelente, Claudita. A ver, Claudia. Thirteen. ¿Qué le pasó, Claudita? Usted puede. Tina is doing grammar exercise. Tina is doing grammar exercise. A ver si se puede. Very nice. A ver. Number 14. ¿Quién me regala la 14? I am eating a pizza. 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 Perdón. Esa me cuesta pronunciarla. Eating. No se preocupe. Eating, sit. No hay problema. Ya no se le va a olvidar. Eating. Very good. Number 15. We are sitting in the classroom. Very good. La 16. Sigamos ya que va. 16. I. I am. I am not writing. Writing. An email. I am not writing an email. Very good. Nice. Amy. Amy. Amy is not going to school today. Excellent. Miren qué bonito. Se oyen varios contestando. Y esto todo lo tienen súper bien. Porque nada desentona. Very nice. Súper bien. We are. My team. My team. We are not. My team. We are not having fun today. We are not. Winning. All right. My team is not winning the match. L Broaddor. We're not having fun today. Y la última. Hagamos la veinte. My parents. My parents. My parents are. My parents are. Writing to dream. Drinking out work now. Yes. My parents are driving. I. super si se dan cuenta en esas 20 oraciones voy a redondear a 20 y no hay 20 verbos hola y la 21 como era no la vi decía a esas son preguntas de estas mañana la vemos ahora imagínense eso póngase pensar en esto ahí habían 20 oraciones y ahí habían 20 verbos si usted no se puede alguno de esos aprendas celos para tener más vocabulario ahora y pueda decir más cosas y hoy ya lo puede decir en afirmativo y en negativo porque sólo le pongo el not verdad entre el verbo to be y el verbo el verbo de acción ok necesito de verdad que sigan avanzando en su plataforma si tienen tiempo y recalco si tienen tiempo como le tomaron foto ese ejercicio verdad yes ok por ejemplo le puede decir la primera de silla decía i am watching a reality show pase la negativo todas las que están ahorita en afirmativo pase la negativo y la que encuentre en negativo pase el afirmativo viceversa si me entienden lo que van a hacer si tienen tiempo si no no lo importante en la plataforma acuérdense que para pasar al siguiente módulo no sólo necesita haber estado aquí en sus clases conmigo sino que también hacer todo el trabajo de la plataforma de lo contrario no lo van a poner en el siguiente nivel y usted ya se comprometió con usted para seguir en su aprendizaje entonces hay que ponerle mucha gana mucho empeño yo sé que se puede a ver software quiere decir novela walter no ve la del 2 puede ponerla para las últimas de abajo no las pude tomar por favor ahorita se las pongo permita teacher y por ejemplo la número 2 tendría que ser my favorite team is not exacto rosa ok les tomo la asistencia y ya me tengo que ir porque hoy sí que am very hungry no sé que hice mi lista ay permítame que mi perrito está aquí queriendo aprender inglés también y cuál es la diferencia de decir ayán watch o ayán watching es que cuando se dice ayam watch es se oye raro maría julia es como que se diga yo estoy ver si usted dice ayam watching es dice yo estoy viendo verdad por eso no por eso tenemos que hacer la combinación perfecta alberto enrique me siente ana emperatriz mosvides claudia efigenia montes de díaz es más alia peña de platero giovanni alexander lara ribera giovanni alexander lara ribera alparo present iris regina hernández de cartona present y rosario benítez hernández juan rafael esquina aguilar thank you juan a catering madaya orellana de cruz que vimos baldo garcía elías marcela maría estrada thank you maria julia chávez palacios present teacher ovidio baltasar orellana granados reina edith ramírez de gonzález thank you videos present thank you ricardo fabricio díaz flores present rosa maría granados esquivel present rut sarah y gómez ayala samuel eliseo berrios berrios sandra elizabeth monge leonzo pensar sarah elizabeth rekeno salazar present sarah y del carmen sánchez hernández silvia elena martínez bojorquez present stephan y alexandra varaona álvarez dania stephan y rodríguez choto present vanessa iliana ayala aguilar present walter alexander quintanilla cortez present and wendy leticia hernández de enriquez all right guys thank you so much no me falte mañana ni el jueves son los últimos dos días y entramos a un pequeño break por ahí verdad para que se alisten para el siguiente módulo los dejo have a nice afternoon bye guys thank you bye I heart you care my hands hi share hi ég hi thank you